¡Ay, que me compreste mi amor! Pero además tiene una gran calidad interpretativa y se nota que siente cuando está interpretando cualquiera de estas canciones o de otros autores, sabemos que también ya ha tenido, ha interpretado en su carrera, aunque es muy joven, pero ya lleva una carrera muy fructífera en la industria musical. Manuel, qué gusto hablarte, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer para mí estar aquí en La Palabra, gracias por este espacio y por estar tan bien enterado de lo que hemos estado haciendo en esta carrera artística y muy contento de que con seriedad, con respeto, le informes al público lo que hemos estado haciendo. No, hombre, muchísimas gracias. Surge tu carrera, insisto, es muy chave, pero surge tu carrera en uno de estos concursos que hay en televisión en donde, pues no sé si llamarles se imita a las voces o se interpreta más bien a los grandes, a los grandes intérpretes, ¿no? Sí, bueno, son programas especiales que le dan la oportunidad a personas que de pronto no han tenido otra plataforma para mostrarse, mostrar su talento y de pronto pues aparecen estos programas que a mí me parecen muy valiosos porque se descubren talentos que a veces están escondidos, que no han tenido una oportunidad nunca en la vida, llega a veces gente mayor ya después de los 50, 60 años y están teniendo esa oportunidad que esperaron durante toda la vida. En ese programa surgieron voces como la de Adele, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, sí, de muchos, ¿no? Y aquí en México también, de grandes cantantes como Yuridia, como Carlos Rivera, como, bueno, tantos que han salido de programas de televisión. Y fue el caso mío, pero en este caso pues yo tenía 20 años, cumplí 21 años dentro del programa, iniciando el programa cumplí unos 21 años y la cosa curiosa es que yo no me quería presentar porque no era como mi proyecto de vida, mi proyecto de vida era otro, era muy distinto, iba por otro camino. Estabas estudiando, me imagino. Sí, sí, he estado estudiando en ese momento, ya he estado en séptimo semestre de contadoría pública, pero realmente mi primera vocación y la que he tenido siempre en mi corazón ha sido el sacerdocio, la vocación religiosa y al no poder pues llevarla a cabo por cuestiones familiares, pues entonces decidí estudiar contadoría. Pero nunca, nunca pensé yo en alcanzar una meta artística, pero todo se me fue poniendo en el camino, muchas personas me comenzaron a insistir, el canal de televisión me ofreció la oportunidad directamente, así que bueno. ¿Y en dónde ocurrió esto? ¿Cómo? ¿Y en dónde ocurrió? En Colombia. ¿En Colombia? ¿Tú eres colombiano? Sí. ¿Y en Colombia? ¿Colombiano de nacimiento? Sí, fue un gubernamental del canal Caracol. Llamé a José José, porque en ese momento yo ya tenía dos años de muy buena relación con él, muy cercanos, y lo llamé para comentarle este proyecto, a ver él qué pensaba, qué opinaba. ¿Y en Colombia ya te había escuchado? Sí, por supuesto, ya llevamos, como te digo, dos años de conocernos y ya me había escuchado desde hace mucho tiempo. Y le pareció muy buena opción, muy buena idea, y me dio su aval, ¿no?, su respaldo para que me presentara el programa y me ofreció, pues también su apoyo y su bendición. Pues yo me presenté en el programa sin grandes expectativas, hasta que, pues al cuarto mes de estar ahí participando y de varias noches de eliminación, pues yo fui elegido como el ganador de la segunda temporada del programa por el público, por la votación. Y eso me abrió las puertas, pues ya a un nivel internacional, ¿no?, ya me comenzaron a reconocer en muchos países, pero lo curioso del programa es que a pesar de que se trata de darle vida a un personaje diferente a uno mismo, ¿no?, uno no se presenta con su propio nombre, sino con el nombre de un artista al que uno está representando, entonces, pero la gente te conoce, de todas formas. Porque en el programa te dan la oportunidad de mostrarte, de mostrar tus historias, tu vida, tu familia, tu hogar, tu infancia, tu adolescencia, cómo llegaste ahí, o sea, muestran a la persona, ¿sí?, muestran al ser humano. Y eso fue lo que yo valoré mucho del programa, que me dieron la oportunidad a mí de mostrarme desde pequeñito, de mostrar mi historia, de decir de dónde provenía yo, quién era mi papá, quién era mi mamá, de mostrar todo eso, ¿no?, y que la gente me conociera. Porque ahí no votaban simplemente por el que cantaba bonito, votaban también por la historia de vida, por la persona, por el que los conectaba, ¿no?, por el que hacía como ese clic emocional con el público. Entonces, eso me pareció lo mejor del programa, lo que pude aprender allá adentro, lo que pude aprender de estar dentro de la televisión, de ese mundo, de la televisión, de la producción, de conocer tanta gente diversa de distintas zonas del país. El productor era argentino, así que, bueno, ya estaba yo teniendo también contactos con otras culturas. Me pareció muy bonito. Y lo último, don José, fue en la última etapa del programa, unas tres, cuatro noches antes de que el programa llegara a la final, con su esposa Sara Salazar, desde Miami, a acompañarme, a darme su bendición, a mostrarme su alegría, su respaldo. Y estaba tan contento, tan emocionado, que pudimos, pues, plasmar eso en lo que ustedes ahorita ven ahorita en YouTube, de lo que quedó grabado. Pero fue muy lindo, fue muy bonito. De ahí para acá, pues, ha sido un recorrer, un crecer. Es muy difícil despegarse de lo que genera la televisión, porque la televisión te pone a ti una marca, un tatuaje muy, muy fuerte, y despegarse de eso, pues, es un proceso. Pero que no es imposible, ¿no?, hay que seguirlo. Y yo lo he venido haciendo desde Colombia, desde hace diez años, que fue el concurso. Lo he venido haciendo, y pues, hoy, gracias a Dios, tengo una marca registrada, tengo un nombre propio, una identidad propia, tengo una disquera, que es Universal Music, tengo ya varios logros en mi carrera, gracias a Dios. Tengo mis canciones inéditas, mis discos inéditos, próximo a grabar el tercer disco, ya totalmente con canciones inéditas, y como compositor. Entonces, miro hacia atrás y me siento contento de lo que hemos venido logrando hasta ahora, ¿no? ¿Tú estás dedicado ya 100% hacia la música? Sí, totalmente, pues, ya yo no veo qué más, qué más puede hacer. ¿Hay contragía por el tema de la contaduría, o por el tema de la religiosa que quieres abrazar? Más bien por el tema de la vocación religiosa, sí, por ese lado a veces pienso yo que hubiera sido, ¿no? Pero bueno, tampoco le reprocho yo a Dios, sus designios y su voluntad. Más bien nos tenemos que volver instrumentos en las manos de Dios, que Él es el que hace obras perfectas con instrumentos imperfectos. Ha habido ahí un... no sé si rumor o cómo llamarlo en las redes sociales de que vea una relación de parentesco entre tu hijo y José José. Quizás por esta tesitura en la voz, que es dificilísima de encontrar, ¿no? Lo que es que hay un entre un millón. ¿Existe ese parentesco o no existe? Sí, mira, lo que pasa es que la gente a veces que toma las cosas tan a la ligera y de una forma tan amarillista, lo piensan que uno lo menciona como por temas publicitarios o temas comerciales o temas de polémica. Y nunca ha sido mi intención, porque sí soy hijo de José José, o más bien José Romulo Sosa Ortiz es mi padre, y yo nunca lo he negado, yo siempre lo he hablado abiertamente, porque no tengo otra verdad que contar. Entonces, eso da a entender de dónde viene mi voz, de dónde viene mi talento, de dónde procede todo esto, porque bueno, esto no es simplemente algo que surgió así por casualidad. Esto tiene un porqué y es por lo que yo también decidí dedicarme a la música, ¿no? Porque no podía ya resistirme más a mi verdad. ¿Tuviste ese reconocimiento, como dijo, legalmente o solamente...? Eso a mí nunca me interesó, y eso fue lo que de pronto en su momento más nos acercó. Cosas que de pronto nos hubieran podido distanciar como un interés económico o como un interés monetario o material, no, eso nunca estuvo de mi parte. Nunca fue mi pensar, porque mi mamá me crió y me educó con una educación muy diferente. Muy despegado de las ambiciones y de lo que se persigue ambiciosamente. Simplemente me educó por él mucho respeto, mucho amor, mucha paciencia para ver todo lo que iba a ir pasando. Y simplemente esperar el momento en que Dios me permitiera conocerlo. Y decirle mi asistencia. Entonces, cuando yo lo conocí en el año 2010 en Colombia, pues, le conté mi asistencia, yo le dije y le declaré que yo no esperaba nada de él económicamente, ni su reconocimiento, ni su apellido, que yo tenía los dos apellidos de mi mamá y que yo no me los pensaba cambiar, porque ella me había educado sola y yo estaba muy orgulloso de eso. Y ese era mi reconocimiento y mi homenaje a mi madre. ¿Tuve un padre de crianza? Así es, yo tuve un padrastro, un padre de crianza, y ese señor para mí ha sido mi papá. A pesar de que hace muchos años no vivimos juntos, de todas formas yo le sigo teniendo ese mismo cariño, esa misma gratitud de padre, porque él me asumió a mí desde muy pequeño y me dio todo el cariño y la formación de un padre. Entonces, como dicen por ahí también a veces, padre no es el que engendra, sino el que críe. Entonces, tuve esa figura paterna, no tuve falencias en mi crianza, en mi formación, muy por el contrario, fui muy amado y con una gran formación espiritual, moral, dentro de mi hogar. Entonces, eso me dejó a mí todos los valores y los cimientos para hacer lo que soy hoy en día. Platicaba yo con Pablo, que en una entrevista con un intérprete de tu calidad, pues es imprescindible pedirle que cante. Le digo, oye, ¿qué hacemos? No hay guitarra, ponemos una pista, y me dijo Pablo, que es el empresario que nos hace el favor de hacer el contacto para que todos estés aquí, y dice, pues atrévete y pídele que cante a capela. Dice, porque además, pues ahí es a donde se muestran los valores artistas, yo espero que no sea un atrevimiento, es muy difícil de cumplir, pero nos gustaría escucharlo cantar. ¿Cuál es su canción favorita? Es más, si notas en este momento que tengo un poquito de molestia, ando un poquito de carrasperas, porque vengo desde las 8 de la mañana cantando. Ajá. ¿Qué te llevo cantando en todos lados? Cantando y hablando todo el día, entonces a esta hora, pues ya, lógicamente, ya la garganta ya está diciendo... No hablo un par de horas en este programa. Déjenme descansar un momentito. Y a las 8 que termino ya estoy... Pero vamos a cantar un pedacito, por ejemplo. ¿Cuál es tu canción favorita, la que más te llega? Realmente no tengo canciones favoritas. O la que mejor te escuchas. Eso puede variar con el momento, ¿no? Pero hagamos algo que no me exija tanto ahorita por el cansancio. ¿Ok? Porque el alma se vacía como el cántaro y la nube, el amor acaba. Porque el alma se desliza como sombra la caricia, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. ¡Gracias! 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 Muchos morelianos podrán escucharte en vivo aquí en Morelia, en el Teatro Morelos, ¿no? Que es además un recinto precioso y con una extraordinaria acústica, ahí tendremos que poder escucharte. Así es, por supuesto, ya lo conozco, porque en el año 2019, en el mes de diciembre, fue la oportunidad de presentarme aquí, de lo que tú hablabas, ¿no? Que veníamos con una gira impresionante por toda la República y por otros países, pero bueno, nos tuvimos que adaptar a esta realidad que nos tocó vivir. Hemos hecho unos streamings maravillosos también en manos de la producción de Pablo y han sido, creo que la oportunidad maravillosa para reinventarnos, para reencontrarnos con ese público que tanto ansiaba un espectáculo, un show, pero ahorita ya, de forma presencial, los estamos invitando a vivir este concierto que está lleno de emociones, lleno de vibraciones. Yo veo la gente cuando termina el espectáculo, veo gente llorando, veo gente aplaudiendo, me dicen cosas desde el escenario, desde allá, desde el público, hermosas, maravillosas. Se ve la emoción, ¿no? Se ve de verdad que lo que estamos haciendo les llega al corazón y es por eso que yo me exijo tanto y le exijo tanto también a mi equipo de trabajo para que todos esos conciertos salgan lo mejor posible y uno mejor que el anterior, para que todos tengan una cuota diferente, ¿no?, a la anterior. Entonces venimos con un repertorio renovado, un repertorio que nos va a dar para vivir una montaña rosa de emociones, para pararnos en un momento a bailar, a movernos, en otro momento para llorar, en otro momento para abrazar con el que está a nuestro lado. Entonces es una oportunidad bien bonita. Nosotros estamos comprometidos en brindarles a Morelia el mejor espectáculo que se nos sea posible. ¿Interpretas solamente música de José José allí en este espectáculo? No, 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 como te lo estoy mencionando, venimos con una parte de Don José José, pero también con una parte ya de muy diferente. Es un show renovado, venía con las canciones de Manuel José. Son canciones inéditas. Como dejas ya sea hombre, sigo siendo el triste, masoquista, cuando amanezcas conmigo. Y canciones también ya de otros autores, de otros artistas, que han calado perfectamente en la forma en que Manuel José interpreta y hace suya las canciones. ¿Te vamos a escuchar cantando ahí el concierto o en algún momento en inglés, por ejemplo? Eso lo estamos preparando ya porque próximamente inicio mi gira en Estados Unidos. Entonces, bueno, hay que darme una licencia para que todo esto se vaya dando. Sí vale la pena, ¿no? De pronto alguna de las clásicas de Elvis Presley o de los Beatles, por ejemplo. Por supuesto, Frank Sinatra. Frank Sinatra. Tom Jones. Bueno, hay tantos artistas que admiramos también en la música en inglés que, por supuesto, eso va a ser una meta. ¿Qué más hace falta el crooner, no? En el panorama musical siempre hay buenos e importantes crooners en este momento. Bueno, lo que tenemos es este canadiense, que ahora mismo se me dio su nombre, pero que yo creo que hace falta más crooners en el estado musical. Aunque José José y Luis Miguel se destacan en la escena mundial, por el éxito que tuvieron o que han tenido con sus canciones, y que siempre han cantado en español, nunca han cantado en inglés y han conquistado el mercado americano, el mercado europeo de muchos países, de pronto a veces como muy difíciles, y cantando en español. Y Juanes, que es también nuestro embajador colombiano de la música. Michael Burle, me dice el doctor, gracias. Exacto. Y Juanes, que su lema como buen colombiano es, se habla español. Entonces... Ah, me gusta más esa camisa de Juanes. Oye, Vipi, eres un país en donde prácticamente todos los colombianos que deciden salir a romperla, la rompen. Es decir, ahorita comentabas el caso de Juanes, está por supuesto Shakira, que es la cantante en español más importante del mundo. Ha habido ya una serie de cantantes colombianos, Carlos Vives, etcétera, etcétera, que la rompen. ¿Eso te abre puertas o al contrario? ¿Te pone de pronto listón en ese doctor? No, yo creo que al contrario, nos da eso una muy buena referencia en el mercado mundial, porque dicen, bueno, viene de Colombia, entonces tiene ese sello de calidad. Pero no solamente cantantes, solistas, ¿no? También agrupaciones, el grupo Nietzsche, Bacilos, la sonora dinamita, que aunque aquí ya la asociación se nacionalizó, pero es fundada por el maestro Fruco. Fruco y sus tesos, ¿no? Y la cumbia, la cumbia que también es patrimonio colombiano, que está también tan arraigada aquí en México. Los grandes productores, Quique Santander, los grandes músicos, como José Aguirre. Bueno, son muchos los colombianos que se han destacado dentro del ambiente artístico, y ni hablar del ambiente cultural, ¿no? De la literatura y del deporte y de la... De... Ibas diciendo cada palabra y yo iba recorriendo el ambiente literario a la Venecia Márquez. El deporte me acordó del Tigre Falcao y así. La verdad es que soy un gran admirador de la belleza, de la belleza artística, literaria, cultural, musical de Colombia. Y Caterine Ibargüen en el deporte, ¿no? James Rodríguez, el Pío de Serrama, Dene Higuita, todos sus futbolistas campeones que han marcado una leyenda. Así que, bueno, me siento muy orgulloso de que Colombia y México tengan esa historia y ese vínculo tan especial, porque ha sido una relación de mutualismo, ¿no? Nosotros tenemos una gran influencia del cine, de la música, por supuesto, de los grandes escritores también mexicanos, de los pintores mexicanos, así que de la comida, de la gastronomía también, que es tan dominante. Y también, pues, aquí nos han nutrido ustedes de la música que ha venido de los grandes artistas. Así que, bueno, es una relación muy bonita. Ellos son unos países realmente hermanos. Es un gran problema. Manuel José, muchas gracias por estar con nosotros. Te vemos, te escuchamos en el Teatro Morelos. ¿Qué día? El primero de diciembre, jueves, primero de diciembre, a las nueve de la noche, Teatro Morelos. Los boletos están a la venta, allá en el Teatro Morelos, me imagino, en las tarillas del teatro. Y también, pues, puede usted buscarlos a través de Google, concierto Manuel José, ahí va a encontrar toda la información que tiene que ver con esta presentación. Te agradecemos mucho tu presencia acá. Un gusto poder dialogar contigo, charlar, escucharte, y esperemos escucharte pronto ahí. Muchísimas gracias. Yo creo que sí, queriendo Dios, se va a hacer. Éxito. Gracias. Que siga el éxito. Es Manuel José, y con él nos despedimos precisamente, agradeciendo el favor de su atención y confianza. Gracias a Manuel González, mi productor, y a todo el equipo que hace posible este programa. Lo invitamos a que se quede en esta sintonía, porque viene tocando el balón con toda la información de los deportes. Yo soy Julio Hernández Granados. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Fox FM presentó Palabra Compromiso con la verdad Palabra con Julio Hernández Granados y un gran equipo de profesionales.